Hola chicos, quería dedicar una canción a mi abuelito que estará ahí arriba escuchándome, eso espero y dedicarlo también a todos vosotros, espero que os guste al no tener el grupo pues tengo que hacerlo un poco en plan chapuza, tengo que andar poniendo los ritmos yo con el ordenador y tal pero bueno, espero que quede lo mejor posible y espero que os guste ok, venga pues, vamos allá chau 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 jau chau jau Fue una mañana triste de invierno Por una sonrisa se fue hasta el cielo Había llevado su humilde vida Allá arriba, su montaña querida Pasaron los años de ser rey de guerra Con sus hermanos en la pobreza Trabajaba todo con sus manos Y en las tierras doblando riñones Despacio pasaban las noches y días Al extraperro y a lo que salía Ooooooooh Ooooooooh En su casa, su familia esperaba Con impaciencia, ver si tenía Regresaba con una amarga sonrisa De los mundos de esta vida Cuando por fin todo parecía Que la vida por fin sonreía Un desgraciado, accidente de coche De a tu a su hijo Que tanto quería Soñar Soñar Ooooooooh Ooooooooh Oooo Una mañana fría de eterno Con una sonrisa se fue hasta el cielo